hola hola amigos amigas comiqueras comiqueros es alberton comic 2 el día de hoy primero de febrero del 2022 empieza el año nuevo en china hoy el año nuevo en china y qué mejor acá mostrándoles dos de mis figuritas acá comenzamos acá por el gatito el gatito tradicional chino como lo pueden ver y acá tenemos al tigre tony de las azucaritas de kellogg's porque les muestro al tigre tony porque desde hoy primero de febrero arranca el año del tigre en la cultura china y asiática entonces qué más mejor acá presentando este par de figuras bonitas y bueno de igual manera muchos éxitos mucha prosperidad para todos mucha evolución que nos hace falta y bueno de igual manera feliz año 2022 para todos entonces ya arranca el año del tigre y y y